¡Va! ¡Por favor! ¡Diviértete! ¡Sufrirás al estilo de Mordor! ¡No dirás como el resto del mundo! ¡No serás de mi mercada con este masacre! Disfrutan con nuestra miseria. Entonces pondremos fin a su diversión. ¡Ah! ¡Ahí es el montaraz! ¡Tú! ¡Tú mataste a mi bestia! ¡Me mataré! Creo que los hicimos el hogar. Es más, mejor. ¡Fuera, Mordor! ¡Eh! ¡Cidril! ¡Estás viva! ¡Por ahora! ¡Vamos por esos orcos primero! ¡Légate quieto! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Listo con lo que hizo! ¡Ahora, sube! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estamos por quedarnos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Forastelo! ¡Profanas nuestras tierras! ¡Y sacrificas a mis hermanos! ¡Pero no importa! ¡Porque te transformaré en un sacrificio digno del Señor Obscuro! ¡No venlo, hermanos! ¡Aquí está! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Porque te muere! ¡Eso dolor! ¡Aquí está! ¡Sufre mi vida! ¡Tú servirás al Señor de la Luz! ¡Tu Luz me encontró! ¡Soy tuyo! ¡Soy tuyo! ¡No! ¡Tení que... ¡Te busqué por todas partes! ¡Y yo a ti! ¡Ven! ¡Te escoltaré hacia Genetanun! ¡Estarás a salvo allí! ¡No! ¡No! ¡No me iré de Mordor! ¡No hasta que nuestros hermanos sean libres! ¡Vamos! ¡Hablaremos de esto después! ¡Mi padre sacrificó todo en mi nacitil para que yo esté a salvo! ¡Ya no quiero ser protegida! ¡Ya no más! ¡Ni por ti! ¡Ni por nadie! Idril... ¡Si te quedas, te asesinarán! ¡Que ese sea mi destino! ¡Pero me quedaré! ¡Vete! ¡Vete! ¡Los refuerzos no deben estar lejos! ¡Nos volveremos a ver! Es una verdadera guerrera. No le teme a nada. Sí... Ese es el problema.